En el episodio anterior Esto va a estar genial Hola amigo, estás a punto de subirte Al mejor Juego, este Juego mecánico de tu vida Six Flags se queda corto, carnal Pobrecito, debe tener demasiado miedo Mira nada más esto Ah, ok Ups, creo que se va a pegar ahí Lo siento Me alegra verte aquí, extiende la mano Ok ¿Qué nuevo poder me dará? Combinación Nice, ahora tengo el poder de combinar armas Es la batería Dispositivo que te entregó un golem Se acopla al cinturón para que sea fácil de transportar El objeto que te di es una batería La vas a necesitar para poder emplear artefactos son Ay, Link, súbete por favor Ahí está Doble abanico para más power Nice No, había semillas de luz Bueno, ya ni modo Infiltración Ah, sí Este poder está con madre Está bien chido Acabas de adquirir el poder de la infiltración Una de las habilidades que pertenecieron a mi mano derecha Te permitirá ascender a través de la superficie que tengas justo encima Así podemos darnos cuenta, ¿no? Si hay amenazas O si no hay amenazas Ay, se ve bien con madre Está bien chido ¿Qué tal amigos? Es bueno tenerlos de vuelta Tal vez se pregunten por qué hoy tienes camisa Lo que pasa es que vengo saliendo de la oficina Y me decidí a grabar un poquito más de episodios Porque estoy un poco atrasado con esta serie Estoy creo que como unos cuatro días atrasado Entonces no puedo posponerlo más Así que vamos a darle En el episodio anterior nos quedamos en que íbamos a entrar al templo del tiempo Y vamos a ver qué nos vamos a encontrar aquí Si hay nuevas habilidades La puerta cerrada completa Vamos a ver si nos encontramos nuevas habilidades De hecho creo que sí me otorgan una nueva habilidad Eso me imagino que es como una clase de parte de trifuerza Porque yo vi que Zelda también se llevó una piedrita similar cuando despertamos a Ganondorf Wow, video Hola Zelda ¿Cómo estás? Oh, creo que Zelda me va a dar un nuevo poder Eso está excelente Very nice Lo ocupo Dame el power Zelda Dame el power Nice Me pregunto ¿Qué habilidad será en esta ocasión? ¿Cuál es la que me falta? ¿Están bien chidos los pantalones anti-frío Que trae ahorita Link Y... Retroceso, habilidad que permite hacer retroceder el movimiento de un objeto Y devolverlo a su posición original Nice Hey Rauru, what's up? El poder capaz de revertir el movimiento de un objeto, el retroceso Nice Zelda, Zelda se esfumó sin dejar rastro No alcanzo a comprenderlo, pero quizá lo que acabas de ver No sea más que un eco que refleja su ansia por ayudarte Wow No me cabe duda de que el poder que acabas de obtener posee una gran relevancia Oh, ok, devolvió a desaparecer Excelente, y pues sí, vamos a ocupar este poder para poder llegar ahí arriba Poder para poder llegar Nice, aquí está Ah, sí, creo que, creo que, a ver Ahí está, perfecto Sí, porque de lo contrario, pues no íbamos a poder llegar hasta Hasta aquí arribita Porque los dos estaban caminando hacia el lado contrario Y ahora aquí Nice Excelente Vamos a ver Hola La efigie de la diosa esboza una sonrisa Ok Vamos a abrir la puerta Con todo el powerlink Venga Mantener para abrir Ok De hecho no tengo muchos corazones Tal vez muere en el intento Esta puerta pone a prueba tu vitalidad Hola Rauru En estos momentos te encuentras muy débil Así que dudo que puedas abrirla Pero en la isla te queda por visitar un santuario que alberga un orbe Sí, igual que en Breath of the Wild vamos a conseguir cuatro orbes Y vamos a poder escoger entre un nuevo corazón o más estamina Prueba a sumarlo al resto de los orbes luminosos que has obtenido en los santuarios Y ofréceselos a la diosa A todos a la diosa Quizá eso te permita seguir avanzando Excelente Muéstrame la tableta de prunia Aquí está Tiene una función de transporte integrada ¿Ves los símbolos azules que se muestran en el mapa? Yes sir Puedes transportarte al instante a tales puntos siempre que lo desees Uh, nice Utiliza dicha función para llegar al último santuario Excelente Vamos para allá Nice Nice, nice Ah, de hecho creo que puedo irme desde aquí Adentro Y... Sí Teletransportarse Nice Y creo que vamos a hacer lo mismo aquí Vamos a tratar de llegar allá arriba Con nuestras nuevas habilidades Ascender Oh, está genial La verdad se ve con madre Ascender Y... Tiempo Sí, vamos a activarlo A ver si alcanzo a llegar Ah, shit Ok, vamos a intentarlo una vez más A ver, es aquí Ah, sí Ajá, excelente Y después Ah, aquí Ah, excelente Ahora sí me salió Nice Y continuamos Esta área no había venido por obvias razones No tenían la habilidad de retroceder Entonces ahora sí Podemos entrar ¿Y qué hay aquí? Así es Un nuevo santuario Creo que de otra manera No habría podido llegar aquí Ah, hay un cofre Vamos a ver qué hay Oh, no es un cofre Es un amigo Hola La instalación en la que nos encontramos Incluso creo que no se desbloqueaba La habilidad de poder teletransportarnos Así que, pues Esta es la manera correcta En el orden correcto Nice Y no, aquí no me dan habilidades Solamente va a ser Este Con las que ya tengo Oh, maldición Ok Vamos a intentar eso Una vez más Pero primero voy a recuperarme Wow Esto sí se está poniendo complicado A ver ¿Cuánto? Sí, está bien ¿Por qué no? Ahí está Ahora sí Ah ¿Se alcanzará a llegar? Sí Sí, yo digo que sí Uy Casi Y creo que aquí tengo que Desbloquear otro Pero Eso tengo que Ah, ¿qué? Excelente Nice Mira, qué chido Fuck yeah Ok, ahora A ver, acá Sí Creo que Igual aquí Nice ¿Se me encontraré? ¿Flechas? Excelente Oh, y eso está genial No sé por qué Quiero usar la parabela Todavía no la tengo What the fuck Ok Ok, aquí lo que tengo que hacer Es Cuando estén juntas Las manecillas Tengo que Aplicar Aplicar Retroceder A ese Hola, ¿por qué es tan difícil Escogerlo? Ahí está Perfecto Así ya puedo pasar Nice Estuvo medio raro Pero es la manera correcta Créanme Excelente Un orbe más Sí se llaman orbes, ¿verdad? Orbe luminoso Eso me agrada Y pues sí Es hora de regresar Ahora sí A conseguir Un corazón más Para que pueda abrir Esa puerta Esa puerta enorme Pero a ver Me gustaría ver Qué me voy a encontrar Aquí Bueno, creo que la mejor opción Será Volar Hasta el templo Me parece que no puedo Teletransportarme Entonces Optaré por volar En esta ocasión A ver, espera Espera Sí puedo Teletransportarme Y Ay sí Pero eso está acá No, a lo mejor voy a volar Creo que es más rápido Bueno No es más rápido Pero es más divertido La verdad Excelente Y solamente tengo que acercarme Lo suficiente A ese lago Que está allá Y Y sí Creo que sería suficiente Puedo saltar al lago Está muy grande No creo fallar A ver Ya sería el colmo No, si fallo Pero A ver Vamos a ver Y Creo que Aquí está bien Ahí está Perfecto Nice Wow Estuvo muy cerca Estuvo muy cerca De la orilla Ok, ok Ok, excelente Wow No manches Eso sí es adrenalina Adrenaline Junkie Ok Excelente Ese link está loco Ok Sí, porque De lo contrario Me habría Teletransportado Aquel portal Que está allá Aquel portal Aquel Este Santuario Que está allá Pero Daba lo mismo Iba a tener que Caminar hasta acá Creo que al mismo tiempo Al parecer No hay un Teletransporte Directo Al templo Del Del tiempo Nice Y Ah, voy a tener que hacer Esta Este pequeño puzzle Otra vez Pero bueno Aquí vamos Oh, y ni me fijé Si había cofres Por aquí O cosas de utilidad No, creo que no hay nada Excelente Nice Y ahora este Así Ahora sí Un corazón extra Por favor Para llevar Con todo Sí Más corazones Gracias Ala ¿Qué haría? Ni siquiera revisé Si estaba la opción Para agarrar Más estamina Me pregunto ¿Qué habría pasado Si hubiera escogido Tomar más estamina? Eso habría estado Muy curioso Nice Ahora ve Y devuelve la paz Al mundo Claro que sí Muchas gracias Es muy amable Estatua Y vamos a Intentar una vez más Esto ya debe ser suficiente Es como cuando quieres Tomar la Master Sword En el juego De Breath of the Wild Algo muy similar Nice Ábrete Sésamo Y ahí viene Nuestro amigo Rauru Hola Rauru Como esperaba Veo que al final Lograste abrir la puerta Tu cuerpo sigue bajo El influjo Del aura maligna Y aún no se ha Recuperado totalmente Pero sin duda Todavía existe Esperanza Los orbes luminosos Que obtuviste En los santuarios Han purificado Tu ser Nice Nuestro tiempo Juntos Ha sido breve Pero conocerte Ha sido uno ¿What? ¿Ya no voy a hablar Con Rauru Otra vez? No La despedida De Rauru Te lo ruego Vela por ella Ok Bueno Aquí vamos A rescatar a Zelda Oh que chido Me recuperaron Todos mis corazones Ok Vámonos para arriba Nice 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 No, no, no ¿Qué estoy haciendo? Regresa Link En corto Wey En corto ¿Y qué hace esto? Hmm ¿Más power? La Master Sword Echa pedazos ¿Verdad? Pero sigue siendo La Master Sword Una restaurada Por favor Ok Ok Nice Me pregunto Si esta es la celda Que sale En Breath of the Wild Tendría sentido Que No sé Por alguna razón La espada Haya viajado En el tiempo Porque fue lo que hizo Es algo Evidente Que así pasó Porque desapareció Y Se escuchó El reloj Y luego apareció Allá con Zelda Entonces Supongo Que viajó En el tiempo Hey Miren Un dragón Nice Bueno Bueno, creo que ahora sí Ok, creo que ahora sí ha llegado la hora de bajar Pero... ¿Hay agua aquí abajo? Sí, supongo Creo que de lo contrario no me darían la opción Wow, ¿qué estás haciendo? De lo contrario no me darían la opción para saltar Creo que aquí está bien Sí Excelente Uf, se siente bien poder llegar a tierras firmes Eso de estar en el aire como que no está muy chido Que digamos Es hora de matar Esta madre Fallé Es hora de matar enemigos chafas Ole perro Uh, manzanas Nice, nice, nice Excelente ¿Y qué me van a dar? Nice Ya había... Ya extrañaba Matar los Bokoblins Son muy torpes Muy fuertes Pero muy torpes Ok Y vamos a seguir el mapa Ok Vamos para acá Creo que Aún no voy a poder accesar al castillo Ya que Gandorf le dio un levantón Lo levantó muy lejos A ver Vamos a agarrar Este Entonces va a estar complicado Pero antes A matar un poquito más de Bokoblins Sí Necesito Poder Deshacerme de estos Bokoblins Excelente Cállate Uh, nice Uh, excelente La verdad está bien divertido Usar el arco y flecha A ver Quiero usar Este Cállate Excelente Tomaré ese Escudo Boko Nice, nice, nice Más ítems Sí, porque necesito vender Todos estos pequeños ítems Que me encuentre Necesito conseguir dinero rápido Para poder comprarme Um Poder comprarme Armaduras Y todas esas cosas Arco Boko Ok, excelente Y un escudo Hijo de su El escudo oxidado Sí me lo voy a llevar Y voy a tirar Este Porque el escudo oxidado Tiene tres Sí Sí, prefiero el escudo oxidado Por ahora Ok Vamos a tomar el camino Vamos a ver que nos encontramos Por aquí Antes de llegar A la entrada del castillo Que de hecho Eventualmente voy a tener que llegar Uh Nice Otro Boko Ah ¿Por qué te mueves? ¿A dónde vas? Creo que este Boko no No tiene forma de atacar Excelente Uh Ópalo Wow Nice Ese sí es un buen ítem No son los más caros Pero sí me dan buen dinero Por él A ver Otra de las atracciones principales De este juego También Es que podemos Ir Al Subsuelo Y eso está genial Son como tres mapas En un juego Por así decirlo El subsuelo Donde nos encontramos Ahorita Y el mapa del cielo Donde estábamos Hace unos momentos Ah Y este pajarito Muérese Porque Me da Esto ¿Qué es? Jamoncito de ave Creo que se llama así Jamoncito de ave Está como que bien cute El nombre Y el jamoncito de ave Si lo ocupo Porque recupero Una cantidad decente De corazones Y Ah Como me estoy dando cuenta El día de hoy Ando un poco torpe Con los controles Ete Wow ¿Dónde está? Wow Ok, 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 ok A ver, vamos a matar a este primero No, no, no Cálmate, wey Ok, voy a recuperarme Me voy a comer jaboncito No Es manzana Sí Ahí está No Nice Excelente Dame esos ítems Oh, este está fuerte Ah, ya no lo puedo llevar Ok ¿Qué podemos tirar? Que no sea muy fuerte Vamos a tirar un hacha Porque Ya llevo una La verdad está mejor Ese perro Excelente Excelente Ok Más flechas Si las ocupo ¿Qué más había por aquí? Flechas, flechas Creo que es todo Excelente Bueno, prosigamos Y también es bueno Ir despejando poco a poco El área A los alrededores Porque voy a estar pasando Mucho por aquí Entonces Entre menos bocos haya Mucho mejor Me desespera Tan poca estamina Que tengo Jamoncito Ven a mí Me desespera Tan poca estamina Que tengo La verdad Wow Tengo que estar deteniéndome Cada rato Y eso está bien Chafotas Pero bueno Creo que así será por ahora Y Ah Me pasé la entrada No me di cuenta Miren Pernal No Ah Solamente era una piedra Adiós Pensé que era ¿O cómo se llamaba esta piedrita Para sacar chispas Y prender las fogatas? Pensé que era eso ¡Imposible! Link Motherfucker ¿Qué ves mis ojos? Link No sabía dónde estabas El castillo empezó a flotar Cuando tú y la princesa Zelda Partieron a investigar Ni te imaginas Lo mal que la pasamos Sobre todo Prunia Solo le preocupaba Saber dónde estaban Ni comía Ni dormía Pues cuánto tiempo pasó Bueno creo que sí pasó Un tiempo considerable Link se desmayó un rato Por cierto Prunia debería estar en Ese edificio Con el telescopio Yo que tú iría a hablar con ella Seguro que se alegrará Seguro que se alegra De ver que estás bien Por supuesto que sí Vamos para allá A ver Vamos con Prunia 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 Así es Creador de la tableta de Prunia Nice Calla No me lo digas Luego hablamos Ahora date prisa A ver a Prunia Tiene un humor malísimo Desde que la princesa y tú Desaparecieron Debería estar En el primer piso De este edificio Ve a hablar con ella Y así le quitas Una preocupación de encima Excelente Vamos con Prunia Y ella no es Prunia ¿Tú quién eres? Oh Cabello rubio Ojos azules Profe Profesora Prunia Es el espadachín Ha regresado Así es Ahí viene Prunia Esta Prunia Nada que ver Nada que ver Con la Prunia De Breath of the Wild Bueno es que La Prunia Anda dando la vuelta No No eres un fantasma ¿Verdad? Claro que no ¿Y ese brazo? Es mío Me lo gané Apostando No sé lo que te pasó ¡Damn! Así que ponme al corriente Sí que es guapa Prunia Prunia Líder del fuerte vigente Entonces la Prunia Que nosotros Llegamos a conocer En Breath of the Wild Es una Versión Encogida de Prunia Creo que ella Se retrocedió en el tiempo Para poder aguantar más Y poder este Eventualmente Volvernos a ver A Zelda Y a Link Estaban investigando Estaban investigando el castillo De Hyrule Entonces A una gran profundidad Hallaron una momia La vieron despertar Ante ustedes Luego Zelda Cayó al vacío Y desapareció Debió ser entonces Cuando el castillo Comenzó a flotar Y todas esas ruinas Cayeron del cielo Y despertaste en una isla En las nubes El brazo que detuvo A la momia Debió protegerte Así es En aquel lugar Un extraño ser Te hizo entrega De mi tableta Así es Y descubriste Que tu brazo derecho Pertenecía A un tal Raúl Así es Wow Prunia Lo sabes todo La estrada maestra Desapareció Así es La tiene Zelda Pero al menos Tenemos la certeza Que la voz de Zelda Tejió hasta allí Yes ma'am Pero entonces Eso implica que ¿Me quieres decir Que aterrizaste Aquí Desde el cielo Así es Prunia Si la memoria No me falla Radru Es como Se llamaba El primer rey De Hyrule Wow Wow Eso si no lo sabía Aún así No le veo Ni pies ni cabeza A lo que me estás contando De lo que estoy segura Es que Esa momia Que encontraste Bajo tierra Guarda relación Con la catástrofe Esa momia Es El Ganondorf Y me atrevería A decir Que también Tiene alguna conexión Con el estado actual Del castillo Y las ruinas Que caen del cielo Si Lo que más me intriga Es lo que oíste decir A la princesa Te pidió que fueras A buscarla ¿No es así? Así es En ese caso No cabe duda Zelda sigue viva Quizá haya logrado sobrevivir Y ahora Se encuentre bajo el castillo de Hyrule Y esa voz sea suya Sé que acabas de aterrizar aquí Link Pero Quisiera pedirte un favor ¿Podrías reunirte con la patrulla Que los estaba buscando En la zona situada Bajo el castillo de Hyrule? Oslar Es el capitán Que está al frente del grupo Préstale tu ayuda Para que podamos localizar la princesa Claro que sí Excelente Es posible que la momia Que te hizo daño Aún esté por la zona Pero No es momento De ceder Al miedo Cuento contigo Link Vámonos Vámonos Mírela La prunia Es la investigadora Más destacada Sí Luego lo leo Al reino de Hyrule Completada ¿Y cuál es mi nueva misión? Los sucesos En el castillo de Hyrule Aquí vamos Insisto En querer En querer usar La parabela Insisto Bastante Todavía no tengo la parabela No puedo volar Y también por eso Me siento limitado A todas partes Quiero brincar Y usar la parabela Pero No la tengo Tengo que esperarme Mira por ejemplo Aquí, aquí Hubiera usado la parabela No la tengo ¿Qué es esto de acá? Armas No Esa creo que no es fuerte Ahí la voy a dejar Y por aquí había alguien Que ocupaba mi ayuda ¿Dónde está? Bueno, supongo que será más tarde Me gustaría Ah, yo quería Carne de ¿Cómo se llama? Ah ¿Cómo se llama? De jabalí Creo que se llama esa madre Ah, aquí está el vato Que necesita mi ayuda What's up, man Wow, no Creo que le dije que la soltara A ver Vamos a ayudarte, güey Vamos a echarte la mano Sí, sí, sí Lo que tú digas Sí, sí, sí Está apoyando Al Al ¿Cómo se llama? Al A su jefe Karit Creo que se llama Sí, sí, sí Y vamos a tener que ayudarlo Eventualmente Por ahora Por ahora Por ahora Vamos a poner A ver Esto vamos a ponerlo aquí Así Para que él pueda Tomarse el tiempo De soltarlo Y poder clavar bien Ese letrero Suéltalo, güey Así es ¡Tarán! Anda Sí, aguantó solo Anda la osa Eres un genio Nunca se me habría ocurrido Asegurarlo de este modo Uy Pero tenemos que asegurarnos Antes Asegurarnos De que se quede En el sitio Antes de que sea Demasiado tarde Ok Creo que esta es como Una clase De side quest Tenemos Porque este güey Me lo encuentro En todas partes Entonces Voy a tener que Estarle ayudando Eventualmente Muchas gracias Ay, me da dinero Entonces Eso también está muy bien Bolas de arroz Con verduras Excelente ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cupón Por una estancia Oh, sí Estos los podemos usar En los hoteles Y caballerizas Que nos encontramos Por todo Hyrule Y En vez de pagar La estadía de la noche Pues Simplemente Damos un ticket Y eso está genial Nos ahorramos dinero Nice Vamos a ¿Qué es esto? La lanza ¿Me la puedo llevar? No, no me cabe más ¿Qué podría tirar? Que no sirva A ver, por ejemplo Esto ¿Qué más podría tirar Que no me sirva? Bueno ¿Cuántas hachas tengo? Wow Me voy a llevar esto También ese Mandoble del viajero De hecho Me gustaría A ver Hay piedras por aquí Me gustaría Me gustaría Poder Fusionar esta espada Con una piedra Porque así Porque así la haría Súper fuerte Por si esa espada Ya es fuerte Bueno Creo que la haré después Por ahora Vamos a entrar Aquí al santuario Este Sí Porque ese mandoble Tiene 6 Tiene 6 Entonces estaría genial Por mientras Usaremos este Que también es fuerte Chal Es que feo setup Tengo Escudo oxidado Y Una espada oxidada Con una piedra Bueno Pero Nuestro setup Mejora con el tiempo Se los aseguro Ok Lección de combate Ah Que bien Me van a enseñar A pelear Lo ocupo Maldita sea Este es un santuario Que alberga el poder De confinar Y purificar El mal Arcaico Tú acudes aquí Sigue nuestros consejos Salta hacia un lado Para esquivar Ataques enemigos Y aprovecha la ocasión Para devolver el golpe Ok Dijo hacia un lado Ah Me van a poner esto Yo sé que nada que ver Pero Ok Hacia un lado Excelente Mira nada más Espero Bueno Me gustaría que todos Fueran así de sencillo Salta hacia atrás Para esquivar Ataques enemigos Y aprovecha la ocasión Para devolver el golpe Estaría bien chido Que todos Fueran así de sencillos Ah La mayoría Tienen ataques Muy este Volátiles Cambian mucho Uh Nice Este la verdad Si está muy lento O sea Como que Para personas como yo Rechaza un ataque De enemigo Usando el escudo Ok Entonces así Nice A la primera Acumula energía Y luego Libérala Para realizar un ataque Cargado Ok 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 Y vamos a Excelente Arco golem ¿Y qué más Me va a dar? Eso parece una varita De Harry Potter Ya dominaste Todas las lecciones Que recibiste Puedes acceder Al corazón Del santuario Muchas Gracias Voy por mi orbe Y Puedo llevarme La espada oxidada A ver ¿Qué puedo tirar? Que no me sirva Mira esta lanza No manches La lanza No es muy fuerte Está mejor la espada Sí Y luego si la combino Uh Más fuerte aún Ahí está Perfecto Apenas iba a preguntar Si me iban a dar un cofre Creo que en todos los santuarios Hay un cofre Si no lo encuentras Es porque Se te pasó Pero en todos los santuarios Hay un cofre Sable de sonanio A ver ¿Qué tiramos? ¿Qué tiramos? A ver Este traigo dos Vamos a tirar eso Adiós Nice Y bueno A reclamar Lo que es nuestro Nuestra nueva orbe Hola Ya Dame mi orbe Nice Que el orbe luminoso Te conceda fuerza Excelente Y bueno Ahora sí A la misión principal Que es encontrar A la princesa Bueno O al menos al escuadrón Que nos está buscando Hola Eh Link ¿Cuándo regresaste del castillo? No me he movido de impuesto Así que no entiendo Cómo no te vi antes Parece que aún me queda Mucho que mejorar Para destacar tanto como tú Así es Ah Oslar Todavía no sabe Que has regresado Link Está en lo alto Del baluarte Que está Sobre la colina Llegarás a él Si sigues avanzando Por esta puerta Ok Deberías ir a hablar Con él cuanto antes Link Ya verás la sorpresa Que se lleva al verte Excelente Al parecer Link Si conoce a muchas personas De aquí Bueno Al menos en este juego Porque en los demás Es un completo extraño Nadie lo conoce Aquí si tiene una conexión Este Directa Con la princesa Zelda Por lo tanto Conoce a mucha gente A ver ¿Podré abrir esta puerta? Yo creo que sí Nice De Mis habilidades están bien OP ¿Qué anda ahí? Soy yo Link Estamos en alerta máxima Todos nuestros esfuerzos Se concentran En encontrar A la princesa Zelda Y Link Así que mejor Ve a pasear a otro sitio Ay Pero si eres Link Perdona No tenía ni idea De que habías vuelto Entonces El equipo de búsqueda Ya no es necesario Bueno El capitán Oslar Está al mando Habla con él Lo verás Habla con él Lo verás siguiendo Por este camino En el baluarte occidental Aquí vamos Aquí vi algo Excelente Hongo de Hyrule Si los asamos Nos recuperan un corazón Entonces No está nada mal Ok Me dice Que está allá arriba Voy a seguir el camino Porque no creo Que tenga suficiente Estamina Para escalar Hasta allá arriba Tal vez si lo intento Lo podría hacer Pero Y qué tal Si no perdería tiempo Entonces No quiero grabarme Yo equivocándome Muchas veces Ya lo hice Link No puede ser Maldita sea Está prohibida La entrada A este pasadizo No deberías No deberíamos Adentrarnos en lugares Que nos aparten De la búsqueda De la princesa Zelda Es una orden Es una orden Del capitán Oslar Si aún así Te empeñas en ir Habla con él Quizá te conceda Permiso especial Ok Yo pensé que esto Me iba a ayudar A llegar allá arriba Ah ok No me va a dejar Si 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 yo entiendo No te preocupes No hay problema Adiós Pensé que era una clase De ¿Cómo se llama? De atajo Pero Al parecer no Hola Aquí ya terminamos De investigar Pero por desgracia No encontramos Ni una pista De la princesa Vaya Eres igualito a Link Espero Espero que el capitán Oslar No se caiga Del baluarte occidental Cuando te vea Podría darle Tremenda sorpresa Lo que tú digas Bueno al parecer Soy conocido Pero no tan conocido Hola ¿Y tú quién eres? ¿Tú también viniste A ayudar en la búsqueda De la princesa Zelda? Pues igual que nosotros De un modo u otro Aquí estamos todos En deuda con ella Vinimos a ver Si podemos ayudar En lo que fuera Da igual De igual que Pero el capitán Está en lo alto Del baluarte Y no se digna a bajar De todos modos Vinimos sin que nadie Nos llamara Así que tampoco Nos importa esperar Supongo Ok Vamos a subir Hay muchos puestos Que podría armar Creo que esa es parte De la side quest De ayudar a este chavo Que podemos armar puestos Pero Que flojera Todavía no Todavía no es esencial Para la misión Hola Oslar Lo siento Lo siento Pero estoy muy ocupado Maldita sea Pero si eres Link No hay duda Eres tú Está sano y salvo Y la princesa Zelda También debe Debe estar bien Supongo Que alegría Uff Es un gran alivio Saber que a pesar De todo este caos Ustedes dos Se encuentran a salvo ¿Eh? ¿No volvieron juntos? ¿Así que oíste La voz de la princesa Zelda Y vienes a ayudarnos? Estoy un poco confundido Entonces Seguimos buscando La princesa Zelda ¿Verdad? Así es Sígala buscando Por favor Lo importante es Que trabajar junto a ti Ah Lo importante es Que trabajar junto a ti Link Hace que se renueve Mi confianza Seguiremos con Las labores de búsqueda Pero aquí Hay aura maligna Por doquier Y nos cuesta avanzar A buen ritmo Capitanos Lar Maldita sea Mire Es la princesa Zelda Como que la princesa Zelda De repente Tiene momentos En los que viaja En el tiempo Supongo Y nos visita Alteza Está a salvo Y trae como que Un uniforme De De los Sonan Sí Como que trae Atuendos típicos De los Sonan Y allá va ¿Eh? ¿Pero cómo? ¿Tú también la viste? ¿Verdad Link? La princesa Zelda Se transformó En luz Y salió volando Maldita sea No puedo creer Lo ocurrido No entiendo Por qué La princesa Zelda No entiendo Por qué La princesa Zelda Se fue Sin decirnos Nada Tenemos que contarle Esto a Prunia Lo antes posible Dada la situación Iniciaremos la retirada De inmediato Pero tardaremos Un rato En coordinarnos ¿Podrías adelantarte E informarle a Prunia Que lo A Prunia Lo que ocurrió Con la princesa Zelda Claro que sí Ok Y Si salto Me haré mucho daño Creo que sí Ok Salto aquí Y luego aquí Ese Lo pago Es Para acá Me pregunto Si podré bajar Por aquí Me encanta irme Por los lugares Por los que no Son seguros Ah Agua Es agua ¿Verdad? Esperen No No es agua Ok Es una caída Posiblemente muera Si caigo desde aquí Entonces mejor Hacia acá Pensé que eso era agua Ya me iba a soltar Nice Excelente Excelente atajo Esperen ¿Puedo teletransportarme? Ay ¿Por qué? Estoy caminando Se me olvida Siempre se me olvida Teletransportarme Sí Sí Ya estoy más cerca Nice Ok Ok Creo que sí Oh ¿Qué es esto de aquí? Rama de árbol Ah No 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 Bueno, la princesa Zelda tuvo que irse a algún lugar Que podría estar relacionado con la catástrofe Es lógico, ¿no? Estaba pensando en algunos sitios Donde podría haber pistas ¿Dónde podría hacer eso? La noto un poco deteriorada Pero parece que funciona bien A ver ese mapa Vaya, pensé que podría haber el mapa de Hyrule con la tableta Pero olvidé un detalle importante La torre de mapeo que permite registrarlo Aún no está preparada Yosha ¿En qué estado se encuentra ahora la torre de mapeo? Ejem Bueno, la parte exterior está terminada Ajá Pero al punto de teletransporte Todavía le faltan algunos ajustes Si lo único que falta es el punto de teletransporte Quizá pueda ocuparme rápidamente del problema Link Lo siento, pero necesito algo de tiempo para prepararlo Me daré prisa Me imagino que estás cansado Así que podrías aprovechar la espera para recuperar fuerzas Excelente El refugio subterráneo del fuerte Se ha convertido en una especie de alojamiento improvisado Ahí encontrarás camas libres Y una cocina Entre otras cosas Por lo que es buen sitio para descansar Nice Si tienes cualquier consulta al respecto No tienes más que hablar No tienes más que hablar Con el guardia que vigila el refugio subterráneo Ahí en medio Uh, nice Y si te hace falta ropa No tienes nada que temer La tienda de Keok está a tu servicio Ay, deberían de regalarme la ropa Soy el héroe Estaré en la torre de mapeo Avísame cuando estés listo para hacer la prueba Claro que sí Bueno, Yosha Por fin llegó el momento de activar la torre de mapeo Yo me ocupo del punto de teletransporte Tú tendrás que ocuparte del interruptor ¿Te acuerdo, profesora Prunia? Excelente Es hora de ir a descansar un poco Pero primero Vámonos de shopping No tengo No tengo Muchos Rupias No tengo muchas rupias Pero Si hablo con ella Y vendo suficientes cosas Creo que sí podría Comprarme el set Que está ahí atrás Creo que solamente tengo que comprar el Como que el gorro Y la armadura No tengo que comprar los pantalones Son los mismos que ya traigo ¡Quiero vender! Vamos a vender Ok ¿Qué más puedo vender? Voy a ver si con esto es suficiente A ver Quiero esto Sí, gracias Nice Capucha y liana Sí, ahí Quiero este Ajá Túnica y liana Excelente Aparte Estos pantalones que traigo Están buenos O sea, están chidos A ver Pongo esto Y sí Porque pues A ver Esperen Los pantalones Silianos ¿Cuánto tienen de defensa? Creo que sí los necesito A ver A ver Vamos a Ah, si me alcanzan Excelente Listo Ya tengo todo el set Después me los pongo Ahorita Está chido los que traigo Aparte no creo que tiene calor O sí No, prefiero estos Excelente Nice Por si las moscas Bueno Y ahora tengo que hablar Con este individuo Para que me abra La puerta Para poder pasar Al área de descanso De todos los héroes Bueno, todas las personas Que están aquí Sí Abre la puerta Por favor Gracias Muy amable señor Ey, soy yo Abran Rápido Excelente Gracias Vamos a brincar Nice Excelente Y a ver ¿Qué cosa hay aquí abajo? Creo que aquí hay armas A ver Me gustaría tomar esa Ok ¿Qué puedo tirar? Que no sea muy fuerte Vamos a tirar Este La verdad no me gustan esos Voy a llevar este La espada Buklin Nice Nivel 9 Hola Creo que tengo que darle Un hongo a él Y me va a dar Comida Entonces Tengo que darle manzanas Y no traigo manzanas Chales Pero bueno Vamos a descansar Porque tengo que dormir Y al día siguiente Prunia Ahora sí Me va a dejar Usar la torre Para sacar un pequeño Cacho de mapa Excelente Excelente Bueno Y ahora sí Vamos Con Prunia Supongo que ya debió Haber acabado Sí, allá está Nice Torre de mapeo Fuerte vigía Hola Prunia ¿Ya puedo utilizarlo? A ver Esto va aquí No parece que aquí Ya está todo listo Link Ya terminaste Con todo lo que tenías que hacer Qué bien Yo también terminé Mis ajustes Con esto El punto de teletransporte Ya debería funcionar Ok Yosha Todo está listo Dale al interruptor Excelente Wow Nice Creo que es la manera En la que están avisando O están prendiendo Las demás torres Ay, tengo que descubrirlas todas Son bastantes Son muchas Nice Prunia Parece que las demás torres De mapeo también funcionan Ahora te toca a ti, Link Uh, uh, uh Nice Para empezar Sujete la tableta Sobre esa terminal de ahí Ok Ahí está Uh, nice Es como si fuera El barril de una arma Ahora esta torre de mapeo Quedó registrada en tu tableta Nice Y ahora ya deberías poder utilizar El punto de teletransporte Los puntos de teletransporte Te permiten volver A un momento dado A cualquier torre de mapeo Que tengas registrada Es ingenioso, ¿no? Sí Supongo Pero esta no es la única maravilla Que ofrece la torre de mapeo Su función principal Es cartografía Lo que se concreta En la elaboración del mapa El mapa El mapa Emplea la torre de mapeo Para explorar El terreno directamente Y transferir los datos A la tableta Wow Impresionante, ¿eh? Sí Eso sí Explorar el terreno Eso sí Para explorar el terreno Vas a necesitar una parabela Sé que nadie Es tan experto como Sé que nadie Es tan experto Usándola como tú Por eso No nos hemos atrevido A hacer ninguna prueba Hasta ahora Pero no perder Pero no perdamos más tiempo Aquí tienes una Nice Por fin la parabela Excelente La verdad es que ya la quería Siento que soy más ágil Con la parabela Yo voy a observar Desde el laboratorio Ok Cuando hayas terminado La exploración De prueba Hablaremos sobre Cómo conseguir la búsqueda Ah Cómo proseguir La búsqueda De la princesa Zelda Ok Lo primero será Registrar en el mapa Los lugares donde Se han producido Los extraños sucesos Pero por ahora No olvides volver En una sola pieza Ok Claro que sí Y aquí vamos Eso está bien Eso a mí me daría mucho miedo Nice Mira HDMI Excelente Y me lanza bien lejos Mira Y me lanza bien lejos Creo que está haciendo Un escaneo De reconocimiento Del área Superficie Fuerte vigía Se ha registrado El mapa De la superficie Excelente También se ha registrado El mapa El mapa del cielo Uh No hay nada Nice Bueno Y pues tengo que regresar Con Prunia Entonces Lo mejor será Bajar Aquí mismo Archipiélago Archipiélago Del mundo Así que Úsalas siempre Que las necesites Y ahora Hablemos De lo que realmente Importa Esto es el único lugar Donde la catástrofe Ha causado estragos Ahora mismo Hay noticias De extraños sucesos Por todo Hyrule ¿Me enseñas un momento El mapa? Claro que sí Aquí está Prunia Lo que quieras Superficie Primero tenemos Hebra Al noreste Luego Eldin Al noreste Después Gerudo Al suroeste Y por último Lanayru Al este De aquí Los lugares Donde han ocurrido Estos extraños sucesos Se concentran En Estas cuatro Regiones Ok Disculpa Que lance al aire Una conjetura Sin basarme En ninguna prueba No obstante Estoy convencida De que Si investigamos Estos sucesos Obtendremos pistas Sobre el paradero De la princesa Wow Ahora que lo pienso Prunia Hay un rumor De que vieron A la princesa Zelda En la aldea Orni De Hebra Al noreste Oh wow Es posible Que no sean Más que eso Rumores sin fundamentos Aunque normalmente No les daría La más mínima Credibilidad Quizá Este rumor Pueda resultar Una pista clave Ok Ah por cierto Solicitamos La cooperación De la De la Gaceta Para buscar A la princesa Zelda No hay nadie En todo Hyrule Con más Información Que ellos Las oficinas Están cerca De la entrada A la aldea Orni Wow Si pasas Por allí Acércate Acércate A saludar A la directora Estoy segura De que te echará Una mano Ok Yo retomaré Mi investigación Sobre los abismos Y las ruinas Que ha dejado La catástrofe También buscaré Pistas que conduzcan A la princesa En las aldeas Y otros lugares De paso Wow Nice Cuento contigo Para investigar Los extraños sucesos Estoy convencida De que hallaremos A la princesa Zelda Excelente Investigar Los extraños sucesos Ok Pues creo que Lo primero Bueno más bien El primer lugar Al que me dirigiré Será A este Que es Donde están Los horas Es este Que está Hacia acá Así que tomaré Aquí hay una salida No hay salida Acá Tomaré Esta salida Y pues Lo que sigue Creo que lo veremos En el siguiente episodio Porque este ya duró Un poquito Más de lo que tenía Planeado Pero bueno amigos Nos vemos en el siguiente episodio Chao